Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya nos acompaña en una emisión más de Código Rojo. Le voy a presentar la información más importante en materia de seguridad pública ocurrida durante esta semana. Antes, lo invito a que también nos siga a través de redes sociales, arroba Código Rojo PUE en Twitter, Código Rojo en Facebook y a que usted se mantenga informado en nuestro portal de noticias, Código Rojo punto MX. Comenzamos. Recuerda el caso de la mujer que resultó ser hija de una escolta de Gilberto Higuera Bernal, el fiscal de Puebla, y que mató a su pareja en un motel de Acajete. Bueno, pues la Fiscalía informó que será procesada. Dayana Gavito, hija de un elemento de la Agencia Estatal de Investigación, quien fue detenida por presuntamente asesinar a su pareja sentimental dentro de un motel en Acajete el pasado 28 de junio, quedó vinculada a proceso. Un juez de control determinó la medida en una audiencia celebrada en la Casa de Justicia de Puebla, tras indicar que hay pruebas suficientes para imputarle el delito de homicidio. Asimismo, la autoridad determinó que la joven permanecerá privada de su libertad en el Cerezo de San Miguel, mientras las investigaciones se llevan a cabo. A la fecha, la Fiscalía no ha dado información sobre el móvil del homicidio ocurrido el 28 del mes pasado en agravio de Gonzalo Vázquez, pareja sentimental de Dayana. Pasemos a otra información. En alrededores del Mercado Hidalgo detuvieron a un presunto ladrón. Por poco lo linchan. Sin embargo, cuando llegó el momento, nadie quiso proceder. Un presunto ladrón recibió una golpiza y luego atención médica por paramédicos en inmediaciones del Mercado Hidalgo para finalmente ser detenido por la Policía Municipal. Se reportó al número de emergencias 911 un intento de linchamiento contra un sujeto en el Boulevard Norte a la altura de la calle 13 Norte. Por lo anterior, los servicios de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos. El sujeto, de 36 años, quedó a disposición de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla. Al parecer, vendedores de la zona lo golpearon tras acusarlo de robo, pero ninguno de ellos quiso proceder en su contra. Un tiroteo y una persecución se registraron en la zona de la colonia Ampliación Reforma y cerca del Boulevard Esteban de Antuñano, la Policía Municipal detuvo a dos personas que ya son investigadas por la Fiscalía. Una persecución policíaca terminó con la detención de dos sujetos que realizaron detonaciones de arma de fuego en la colonia Ampliación Reforma Sur. Los hechos se registraron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla llevaban a cabo rondines en el Boulevard Esteban de Antuñano y a la altura de la 25 Poniente se percataron que cuatro sujetos que iban a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta de color gris realizaron disparos. El conductor, al darse cuenta que la policía estaba cerca, intentó escapar lo que originó una persecución, a la que se sumaron más uniformados. En el cruce de las calles 23 Poniente y 55 Sur, los elementos localizaron el vehículo abandonado y posteriormente lograron la detención de dos hombres cuando intentaban escapar en una barranca que colinda con el río Toyac, mientras que otros dos sujetos lograron escapar. Esta semana asaltaron una sucursal Coppel, que a estas alturas la verdad es que ya no es nota, pero la nota es que no ocurrió en la capital poblana, sino en el municipio del Seco. Dos sujetos armados asaltaron la tienda Coppel del municipio de San Salvador el Seco, de donde sustrajeron telefonía móvil. Dos sujetos ingresaron al establecimiento que se ubica sobre Avenida Reforma y Calle 2 de Abril, del barrio de Tecamachalco, donde amagaron al personal con armas de fuego. De esta manera los sujetos se dirigieron al área de celulares, donde se apoderaron de varios equipos que estaban en exhibición. El par de ladrones salió corriendo de la tienda y afuera abordaron una motocicleta color vino sin placas de circulación, en la que se dieron a la fuga sobre la carretera federal a Jalapa. Se ubicó la motocicleta usada en el atraco en un predio baldío del barrio de Gilotepec, del mismo municipio. El monto de lo robado no se dio a conocer, pero se dijo que se apoderaron de unos 15 celulares. Y el miércoles por la tarde se denunció un robo a cuentaviente en inmediaciones de Plaza Tolín, en la calzada Zaragoza. Más tarde se confirmó que la policía municipal detuvo a un taxista implicado en el hecho y recuperó parte del botín. René, de 22 años de edad y taxista, fue detenido por la policía municipal por su presunta responsabilidad en el asalto a una cuentaviente. Junto con otros dos sujetos despojó de su dinero en efectivo a una mujer que acudió a la sucursal Bancomer de Plaza Tolín, donde retiró 17 mil pesos. La cuentaviente abordó un taxi negro con amarillo tipo Gol de la central Futura para trasladarse a su destino. Según versiones de la agraviada, el taxista le comentó que la unidad presentaba una avería mecánica, por lo que detuvo su marcha, cuando en ese momento dos sujetos armados la amagaron para robarle el dinero. Los sujetos huyeron junto con el taxista, mientras que la mujer pidió el apoyo de la policía municipal, que ubicó la unidad de alquiler cuando circulaba sobre la carretera a San Miguel Canoa, a la altura de la colonia 6 de junio. Se le encontraron 6 mil pesos y un teléfono celular y ya es investigado. Ahora le informo de la jornada de violencia que se registró esta semana. En menos de un día, al sur de la ciudad de Puebla se reportaron tres hallazgos. Dos de ellos podrían estar relacionados. Todavía falta la confirmación por parte de las autoridades. El primero que le voy a presentar es el de un hombre que fue ultimado a balazos en una barranca. A disparos, un hombre fue asesinado en una barranca de la colonia San Isidro Castillotla, al sur de la ciudad de Puebla. Vecinos reportaron que escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona baldía donde cruza el río Atoyac, a unos metros del boulevard Carmelitas. Al lugar arribaron uniformados de la policía municipal que confirmaron el hallazgo del cuerpo que presentaba varias heridas de bala. El oxiso, de aproximadamente 35 años, fue ultimado con al menos dos disparos. Vestía playera negra y pantalón de mezclilla y quedó registrado como desconocido hasta el momento. Se ignora el móvil del asesinato. Minutos después de este reporte, en otra colonia de la zona se encontró una cabeza embolsada. Embolsada fue hallada una cabeza humana, al parecer, de una mujer en la colonia Guadalupe Hidalgo, también al sur de la capital. Unos pepenadores realizaban la recolección de basura en calles de la zona cuando al llegar al cruce de Pino Suárez y Primera de Benito Juárez hallaron la bolsa y la cabeza. El reporte movilizó inmediatamente a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes confirmaron que se trataba de restos humanos. Las diligencias estuvieron a cargo de personal del área de homicidios de la Fiscalía General de Puebla. Por la tarde-noche, un cuerpo desmembrado fue localizado en un camino de terracería a unos metros de la carretera a San Andrés a Sumiatla, en la colonia Jardines, que ya pertenece al municipio de Santa Clara o Coyucan. Se presume que el cuerpo estaba decapitado, de ahí que se especula que tendría relación con lo sucedido en Guadalupe Hidalgo, donde le platicaba se encontró una cabeza embolsada. En Acatzingo se encontró el cadáver de una mujer encobijado. No se ha dado a conocer si el caso sería investigado por feminicidio. Con impactos de arma de fuego y envuelto con una cobija, fallado el cadáver de una mujer en el municipio de Acatzingo, en un camino de terracería. Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó el levantamiento de cadáver de una mujer, quien presentaba heridas en la cabeza y estaba semienvuelta en una cobija. La oxiza, de aproximadamente 35 años de edad, vestía pantalón de mezclilla azul, zapatos tipo bota de color café y un cinturón negro. Asimismo, tenía heridas en el abdomen, pero no se especificó de qué tipo y quedó registrada, en calidad de desconocida, en el Servicio Médico Forense del municipio de Tepeaca. Y vea lo que sucedió en la colonia Ampliación Guadalupe Hidalgo. Regresando a temas de la capital, un grupo de hombres armados liberó a internos de un centro de rehabilitación, hicieron disparos y afortunadamente no estamos hablando de un tema como el ocurrido en Irapuato. Sujetos armados irrumpieron en un centro de rehabilitación de donde ayudaron a escapar a 18 internos en la colonia Ampliación Guadalupe Hidalgo. Tres hombres con armas de fuego ingresaron a la fuerza al anexo denominado Aprendiendo a Vivir, ubicado en la 3 Sur 13.120. Al estar dentro, gritaron quien deseaba escapar, a lo que 18 internos alzaron la mano y se les permitió que salieran por la puerta principal. Realizaron al menos dos disparos al aire y abordaron un automóvil de color rojo sin placas de circulación, en el que se dieron a la fuga sobre la misma avenida Tres Sur. Policías se entrevistaron con la directora del anexo, quien al revisar las cámaras de seguridad, confirmó que los internos se dieron a la fuga a pie. En Huejotzingo separaron de su cargo a un custodio del penal. Lo acusan de violar a una interna. Lo único que se ha demostrado por ahora es que ambos tenían una relación sentimental que en realidad es por eso que lo separaron. Y no, no es una serie de Netflix. Un custodio del penal del municipio de Huejotzingo fue separado de su cargo luego de que fue señalado de abuso sexual contra una interna. Se dio a conocer que un elemento de apellido o apodo zarigüeya, encargado de la seguridad de dicho penal, habría violado a una mujer en el área femenil y que junto con él, también presuntamente actual comandante Carlos. Ante tal señalamiento, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal de Huejotzingo informó que el caso ya fue turnado al Ministerio Público, quien realiza las indagatorias correspondientes. La dependencia adelantó que el custodio señalado mantenía una relación sentimental con la mujer privada de su libertad en el penal y que al momento de que se tuvo conocimiento del hecho, fue separado de su cargo. Ahora vamos con otros temas. Detectaron un bar clandestino. ¿Por qué? Porque se registró una riña que lamentablemente dejó saldo de una mujer muerta. Una riña se registró en el interior de un bar que operaba clandestinamente en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, la cual dejó el saldo de una mujer muerta y un hombre lesionado. Elementos de la Fiscalía arribaron al inmueble que se ubica en la prolongación de la 11 Sur y calle 1 de Enero. Dentro del bar se encontró una mujer de aproximadamente 33 años que ya estaba muerta y presentaba heridas de arma punzocortante. Un hombre, quien también resultó lesionado, se trasladó por sus propios medios a un hospital. Tras los hechos ocurridos, no se reportaron detenidos. Autoridades de Santa Clara Ocoyucan no proporcionaron mayores datos sobre el funcionamiento del bar, que además estaba operando en tiempos de contingencia. Vamos con otra información. Jaime llegó a sacar un presupuesto para hacer un trabajo de plomería en un domicilio de San Felipe, Guayotlipan, y lo agarró a machetazos el feto. En un aparente ataque directo, un plomero fue macheteado por otro sujeto en San Felipe, Guayotlipan, junto a auxiliar de la ciudad de Puebla. Para médicos de suma, se trasladaron a la calle Cuauhtémoc, número 505, esquina con Benito Juárez, para atender al lesionado. Jaime, de 29 años, acudió a esa dirección para realizar un presupuesto. Cuando un sujeto conocido como el alias El Feto, se le acercó y sacó un machete con el que lo atacó. Aunque en un principio se manejó la versión de que se había tratado de un intento de asalto, esto quedó descartado por el afectado, quien narró a la policía que tenía viejas rencillas con el responsable. El herido tuvo que ser trasladado al hospital, donde más tarde fue entrevistado por el Ministerio Público para las pesquisas correspondientes. En la sección de qué nos pasa, hoy tenemos de todo. Mire usted, empezamos con este tema. Un sujeto no se conformó con no pagar el peaje de la caseta en la autopista Puebla Orizaba, sino que además atropelló y mató a una trabajadora de Capufe. El conductor de una camioneta se negó a pagar el peaje de la caseta del municipio de Esperanza y le quitó la vida a una trabajadora de Capufe al atropellarla. El aparatoso percance se registró en el kilómetro 217 más 50 de la autopista Puebla Orizaba en la caseta de cobro número 27. Al lugar arribaron paramédicos de caminos y puentes federales que confirmaron la muerte de esta persona. De acuerdo con otros trabajadores del punto de cobro, un hombre a bordo de una camioneta se negó a pagar el peaje correspondiente, por lo que la empleada intentó detenerlo y posteriormente fue embestida por el vehículo. Luego de los hechos, personal de la Guardia Nacional emprendió un recorrido en la autopista a fin de hallar al responsable, quien escapó rumbo a maltrata, pero no pudieron ubicarlo. La Fiscalía logró la aprehensión y vinculación a proceso de Lourdes y Julián, madre y padrastro investigados por presunta responsabilidad en el delito de violación agravada en contra de una menor de edad. En julio del 2016, la víctima, de entonces 17 años de edad, fue obligada a tener relaciones sexuales con su padrastro bajo el consentimiento de su madre. Las agresiones fueron constantes en el domicilio familiar ubicado en Atlixco, por lo que la víctima abandonó la vivienda y posteriormente fue canalizada al DIF estatal, donde recibió resguardo y apoyo para denunciar. A principios de este mes, Fiscalía presentó datos probatorios contra Lourdes, de 40 años, y Julián, de 50 años de edad, obteniendo del juez del control vinculación a proceso por el delito de violación agravada. La madre y el padrastro de la víctima permanecerán en prisión preventiva. Vincularon a proceso a Luis Ricardo, un sujeto que con desarmador en mano amenazó a su pareja con dejarla ciega pero también sorda. Investigado por atacar física y verbalmente a su pareja sentimental, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo en audiencia la vinculación a proceso de Luis Ricardo. El 25 de junio de este año, en un domicilio ubicado en Hacienda San José de la Ciudad de Puebla, el imputado, bajo los influjos del alcohol y drogas, comenzó a atacar a la víctima. Tomando dos desarmadores, amenazó a su pareja con dejarla ciega y sorda, motivo por el que la mujer abandonó la vivienda y solicitó auxilio. Luis Ricardo fue detenido por policías municipales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Y en la gustada sección de las 21 mil detenciones que se hacen al día, le presento las más importantes. Se detectó un inmueble conocido como la otra maldita vecindad, pues también vendían drogas y hay tres personas detenidas. Tres hombres fueron detenidos por la policía estatal en el inmueble conocido como la otra maldita vecindad, en la 11 Norte y 16 Poniente, en donde se hallaron diversas cantidades de piedra, cristal y cocaína. Osvaldo, Jesús Alberto y Jorge Eduardo, quienes se encontraban en el inmueble, quedaron detenidos por delitos contra la salud. El operativo derivó de una inspección que realizó bomberos tras recibir reportes de olor a gas en el lugar. Los uniformados solicitaron ingresar al inmueble para evitar riesgos, pero los ahora detenidos tuvieron una actitud renuente y hostil, por lo que se pidió el apoyo de la policía estatal. Las labores de bomberos continuaron en el lugar durante varias horas, con el fin de evitar que una situación de riesgo se generara por el mal estado de las instalaciones eléctricas y de gas de dicha vecindad. También será procesado el exoficial mayor de la Secretaría de Educación Pública por malos manejos por casi 400 millones de pesos. La Fiscalía logró en dos audiencias distintas prisión preventiva oficiosa en contra de Oscar, exoficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, investigado por la presunta adquisición ilegal de más de un millón de uniformes escolares y más de 713 mil pares de calzado. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició dos carpetas de investigación en su contra, luego de suscribir ilegalmente en abril y mayo de 2019 contratos de compra-venta por adquisición directa con un monto superior a 379 millones 800 mil pesos. En audiencia por separado, la Fiscalía formó la imputación en contra del exoficial mayor de la SEP, logrando obtener su vinculación a proceso por los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y uso ilícito de atribuciones y facultades. Oscar permanecerá en prisión preventiva oficiosa resultado de la determinación de la autoridad judicial en las dos investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla. Fíjese, el caso que le voy a contar a continuación, este sujeto tenía más de 300 mil suscriptores en su canal de YouTube, donde presumía coches, arrancones, relaciones, presumía de todo. Lo utilizaba también para vender droga, según las autoridades. Diego Jiménez, un reconocido YouTuber por sus videos de arrancones, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por el delito de narcomenudeo. El propietario del canal de YouTube, Dijin, que cuenta con 379 mil suscriptores, utilizaba dicha plataforma para contactar a compradores de diversas drogas. Según información de la Secretaría de Seguridad Pública, Diego conseguía la droga en San Andrés Cholula, para después vender y distribuir en distintos puntos de la ciudad de Puebla. El YouTuber fue detenido a bordo de un automóvil Challenger con placas de circulación del Estado de Tlaxcala, en la colonia Huexotitla. En la unidad iba acompañado de otros dos narcomenudistas identificados como Alejandro y Andrés. En la revisión de la unidad se encontraron 21 envoltorios con piedra y una bolsa con medio kilo de marihuana. Por lo anterior, quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud. Amigos, y es así como llegamos al final de este programa. Mi nombre es Osair Viveros, lo invito a que nos siga a través de redes sociales, arroba Código Rojo Pue en Twitter, Código Rojo en Facebook, y a que el resto de la semana se mantenga informado en nuestro portal de noticias, Código Rojo punto MX. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!